Vietnam asistió al décimo festival de solidaridad manifiesta en la playa de Pjeden, al norte de Bénica, con el fin de fortalecer las relaciones con los partidos comunistas en el mundo. Se trató de un festejo diverso que atrajo la participación de representantes de 20 partidos comunistas y de izquierda de varios países del mundo. Con más de 100 pabellones, fue una ocasión donde Vietnam pudo expresar su apoyo con los partidos comunistas y trabajadores internacionales. En el ambiente alegre y vívido, la misión del país indochino visitó los stands de los partidos comunistas de Cuba, Francia, Alemania y Portugal para intercambiar experiencias y conocer las ideas de desarrollo y los logros de estos países amigos. Esta actividad tiene un gran significado. Todos los años, Vietnam envía una delegación para asistir al festival, donde fortalecemos la solidaridad con los partidos comunistas y trabajadores de los países de la Unión Europea. Vietnam se unió a manifiesta desde las primeras ediciones. Este año, nosotros, los organizadores, reabrimos la aldea internacional, con la participación de los amigos de todo el mundo, y queremos dar la bienvenida al stand de Vietnam en el próximo año. En la décima edición de manifiesta, se realizaron actuaciones musicales y casi 200 debates relacionados con los derechos de las mujeres, la protección del medio ambiente y la discriminación racial, entre otros temas.